qué tal amigos pues aquí de nuevo con dragon mania y pues bueno en el vídeo de ayer este jugamos la la campaña modo pesadilla y pues bueno conseguimos bastantes recursos en el día de hoy como vean no ha avanzado entonces sigo sigo en esta el día de hoy vamos a este ya entró la la liga hizo una pelea solamente para éste que se me regenerará otra vez la energía no pero bueno una cosa que quería comentarles primero que ayer sin querer que suene medio raro este resulta que estoy viendo las estrellas de los dragones aquí en la de encantamiento voy a quiera donde donde me donde me fui que sin querer le di clic mano así le di clic aquí dragones encantados seleccionó y este no creo que hice la cosa es que le puse este otro estrella este no tenía que ponerse lo que pasa como luego me conecto vía remoto a la computadora este ya cuando sea la computadora tengo en otro lado a veces y me conecto remoto para recoger comida y ver y estaba revisando que dragones tenía para subir y este y como me conecto remoto desde el celular estaba la guiado y le di clic aquí sin que yo me diera cuenta y pues le puse una estrella y pues ya ni modo no se la queda poner a este pero bueno ya desperdiciar algunos materiales tal vez algún día si se la ponga pero pues todavía falta para eso ahorita vamos a aquí tomamos este vamos ganando o sea no tiene así que mucho si si se fijan llevamos no llevamos muchos puntos pero aún así les vamos ganando estos entonces no importa lo que me salga así que vamos a nada más a gastar nuestros fuegos fatos y quería aprovechar y comentarles hace rato que entré y que ya estuvo la liga resulta que yo tenía como más de mil energías de arena y esas mil energías me las convirtieron en como dos millones de comida nada más o sea y eso fue un robo en toda ley no sólo eso sino que todos los materiales que tenía de calde el caldero éste eran miles también o sea eran dos mil tres mil de cada cosa o más incluso tenía épicos me los cambiaron como por igual como por unos cuatro millones de comida o sea fue un robo la verdad me tenían que haber dado más procesos eso valía mucho más que eso pero pues bueno ya ya conocen cómo es género que éste se reconoce por ser así de usurero mínimo unas tres mil cuatro mil gemas se hubieran dado fácil o unos 10 millones de comida pues aún así sería un robo porque es que era tanto lo que lo que tenían energías y en materiales que que si lo valía pero pues bueno aquí ya se me olvidó de enseñarles este y que tengo el dragón del mes este se me olvidó de enseñárselos en el otro vídeo y aquí está está nivel 11 porque estaba jugando un poco la al desafío de héroe pero no tiene caso gastar mi comida alimentarlo para hacerlo ya que tengo este dragón ya les había enseñado me parece entonces no tiene como que caso gastar mis energías en esa en esa pelea pero bueno quitando eso vamos aquí a alimentar comida no nos vamos a ver si no hay misión de alimentar no vamos a recoger no ser nada más las fáciles para tampoco alargar tanto este vídeo porque luego es un poquillo más difícil bueno ahí lo dejamos ahorita este luego para subirlo es más tardar aquí vamos a poner de 6 horas porque está la opción de poner esas pero sólo aplica en las de un día miren esta de un día esta de un día bueno está de dos horas por estas dañilas pelo porque son muy poco lo que da pero pues no no voy a gastar en esta por un día no o sea este igual y si saliera así si de repente pues algo pues si la si la pongo es porque sé que no voy a entrar pero como sé que voy a entrar en un rato y eso pues no no tiene caso ponerla aquí vamos a cobrar las otras 50 gemas que tenemos y vamos a ver aquí bueno lo que comentaba en es en el otro vídeo y que pues no no era tan fácil explicarlo no aquí bueno gana batallas consigue puntos y haber cofres de liga tantas veces como pueda no entonces ahorita pues hay que llenar este cofre y que nos puede dar este de material ancestral divino y bueno estos son como que de cualquiera no de los demás desde el legendario hasta planta todo tierra todo y bueno de 110 pues no recuerdo que tan que también estarán estos pero bueno en este la comparación de cómo estaba anteriormente aquí bueno solita no tengo bonos porque no he peleado pero el premio de ascenso que pues dragón basilisco se ve medio chistoso la verdad pero bueno pues no más a la una la bolsa no no estoy en la liga de sombra que bueno pues este dragón ya lo tenemos pues pues no sé para qué van aquí tomó ni me lo van a dar porque ya estoy en esto después se vendría la liga de legendaria pues ya aquí podemos ir viendo el cambio no 12 25 como que no hay mucha diferencia no habrá uno en donde den dos de estos no pues no niña aquí lo malo es que sigue diciendo este no o sea no sé como que no como que siento que no está tan chido que en la liga de los ancianos que aquí se queden o sea que hubieran puesto unas las 16 mil 17 para que te dé te dé motivos para seguir subiendo porque aquí pues llegas aquí como la vez pasada y pues dices pues no vale luego tanto la pena pues mejor te bajas unas ligas y así las haces más fácil sólo la primera vez por conseguirlos entonces hoy este ya lo tengo no aquí a nuestro dragón de sumo entonces pues tampoco es como que que valga tanto la pena por los materiales depende igual el nivel de dificultad no somos los vamos a intentar llegar la primera vez no es como para para ver qué onda este este sí me gustó este dragón dragón de serpiente espectral está está bien chido la verdad este este diseño de dragones que son como una tripita como una lombriz yo no les había hecho que no me gustaba pero habían sus excepciones claramente y esta es una de ellas este dragón si se ve bien chido la verdad lástima de sus elementos le hubiera quedado aunque sea un divino pero bueno y bueno pues que otra cosa pues pues aquí en la lucha que bueno como estamos a la liga de sombra este si maxiamos elemento sombra este nos va a dar más puntos y eso pues lo podemos ver actualización gratuita no aquí nos vemos a este y si los dragones de sombra bueno esto es porque tengo ya mis dragones si aquí vemos que tengo más 13 180 puntos porque tengo puros de energía de es de sombra perdón si aquí cambio este ya son 480 360 448 entonces pues no a lo que hay que tratar es de poner puros que tengan el elemento del que se trata esta la temática de de este mes no entonces pues así es como hay que hacerlo no ahorita este lo tenemos en rojo puede que está sea un poquillo más difícil entonces qué vamos a hacer vamos a poner primero a este y después a ator y con eso tendría que ser suficiente tenemos el bonos de más 20 por ciento de daño este no lo tiene entonces pues todavía peor para ellos bien vaya yo creo que aún así se hubiera muerto casi de un golpe lo bueno tomamos pues ya tenemos allá nuestro gato pues ya más 13 puntos no pues es lo mismo no más o menos lo que sí también deberían de de aumentar y dar más son los este vamos a darle a este que nos dan más puntos en este por qué menos sólo nos da 7 puntos este de plano lo descartamos entonces cualquiera de estos dos los dos nos dan este como se dice de aquí estos 14 puntos pero este nos va a dar un poco más entonces vamos por este pues igual mi matemática lástima que nos mataron a nuestro a nuestros dragones a ver si aún así podemos conseguir tres estrellas a miren ni siquiera había estrellas no había fijado ok ya conseguimos aquí este entonces como que cada dos peleas lo conseguimos no quien sabe no me ha salido ninguno así que me salga que es difícil porque si me saliera uno pues ya podríamos ver los puntos que nos daría lo mejor de una sola el día consiguiéramos un un cofre pero por eso les decía en el vídeo pasado que que va a ser preciso subir dragones con todos los elementos ahora sí parece que estaba bien implementado esto porque porque así ahora sí nos obligan para nomás 100.000 de oro esta porquería por abrir este un cofre de bueno una victoria perdón y este es el único que importa a mí en este ya nos da 600 entonces bueno ya son nivel 107 y ahí el problema lo que podría hacer es enfrentarme pero tendré que cambiar a mis dragones así para poder este tener suficiente poder para para vencerlos porque así miren 10 billones 8 5 entonces es bastante así si es bastante la al poder que tienen pero así al menos ator queda super fuerte aquí es un problema porque bueno este no lo va a vencer y está muy bien vamos derrota bonos normal bonos de elemento bonos difícil muy bien ya con esto está chido y conseguimos otro cofre muy bien vamos a hacer otra otra lucha bueno también nos salieron así vamos a atacar a este no vamos a hacer una actualización gratuita a ver si nos sale alguien más fuerte pues no entonces ya sabemos a atacar a estos que son los que nos dan a dar más más puntos vamos a atacar a este primero que está más fuerte por lo que se ve pues vamos a regresar esto así para poner nuestro otro dragón aquí está son muy pocos puntos más pero pero bueno también este cualquier cosa que nos pueda ayudar a conseguir más puntos es bueno y bueno pues igual ya lo vencimos podría hacerlas más lento para ocupar todo el bufo de de la racha pero pues para que salga en este vídeo pues voy a hacer las peleas aquí y bueno aquí tenemos otro no sé si ya lo veo un poquito más difícil así que mejor vamos a pelear con este este no quiero perder mi racha vamos a pelear y a darle esto no me lo van a matar pero es tampoco es como que que me caí tenga que elegir a cual darle si como si van a morir pero bueno aquí ya conseguimos esto y bueno multiplicador por 10 por ciento interesante interesante aquí pues si quedamos en los primeros lugares conseguimos la oportunidad de obtener a arbóreo que pues ya lo tengo así que bueno no importa llevamos 11 mil 880 entonces pronto pasaremos a esta otra liga después a esta y a ver si llegamos a la otra rápidamente aquí pues después 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 lo después lo haré otra ya no tengo energías no voy a recargar no nos darle a cuenta ya con esas es suficiente y yo creo que ahorita pues este vídeo más o menos lo dejo aquí y no sé si el sábado suba otro vídeo este maxeando algún dragón porque no no al máximo porque meramente este ya les digo que no sale tan rentable porque por ejemplo para el siguiente la siguiente la siguiente semana cambia el elemento no otra ya es para el elemento vacío no y pues vacíos ya les mencioné que ayer no más que tengo uno no entonces pues también tengo que ir viendo qué hacer yo les digo yo quería subir aquí a mí y osgar pero pues lamentablemente no lo podría ser de en estos momentos porque no no me sale a cuenta entonces voy a tener que armarme un equipo variado subir tres dragones a 110 aprox con sus estrellitas y todo pero pero que sean combinados o sea por ejemplo yo estoy pensando yo creo a lo mejor si es así que voy a subir a este que tiene divino sombra y luz no y otro de mis dragones poderosos que ahorita me conviene subir también es esta el único elemento que comparte es divino pero ya tenemos fuego y agua entonces ya después sería buscar que otro dragón ahora que tenga no sé piedra y planta o algún elemento o sea algunos elementos que que yo vea que que me conviene subir de momento no ya si me quedan recursos para más pues a lo mejor sólo subo estrellas que creo que es donde tengo más materiales en estos momentos que son en estrellas este que bien bueno si en estrellas estas extraordinarias entonces tengo suficientes para para subir no 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 sé si a muchos con menos sí porque tengo aquí 600 mil estoy viendo entonces ahorita me voy a poner a funcionar como loco para cuando llegue el momento del vídeo pues ya tenga todo preparado y elegir a que dragones subir pero des pero seguro son ator y afrodita ya los otros estaré viendo que dragones me sale a cuenta o a lo mejor eso si lo subo a nivel 110 yo creo que se lo puedo tres 3 este o bueno quién sabe serían 80 no a 4 yo creo a 4 pero bueno no sé si me alcancen igual es que si comparten todos los elementos por ejemplo divino entonces estaría a lo mejor subir una ancestral porque si todos son divinos no me van a alcanzar los materiales de momento puede ser o igual y sí pero la fusionada mejor prefiero pues agarrar y un poco de los dragones aleatorios con distintos elementos obviamente que tengan que sean fuertes mis dragones por ejemplo esto no me convendría porque ya tendría tres con divino y aparte este solo me da como el extra este trueno porque ya también tendría con luz obviamente me serviría para pues que todos tengan el 20 por ciento de daño pero bueno va a estar un poquito difícil esto amigos si de momento no hubieran metido este nivel máximo 120 y otras cuatro estrellas no tendríamos estos dilemas porque podríamos seguir subiendo dragones pero pues como así es va a estar bueno va a estar bueno así que bueno yo espero el vídeo subirlo entre sábado y domingo amigos pero pero no tardarme mucho porque también quiero pues poder acabar la camp la mazmorra este crea la campaña de pesadilla no así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo espero les haya gustado y puedes a darle a esta nueva actualización que pinta bien hasta ahorita pues voy